Nos vamos con la buena música que traemos para ustedes Hoy la presencia, la participación de Sonido, Pasión Latino Y que nadie, que nadie se me quede sin bailar todo el mundo Vamos a empezar a bailar Tranquilo Bobby, que ya llegó, ya llegó papá Iniciamos Oye, ritmo, sabor Tranquilo Bobby, que ya llegó Bien Ecleo Pérez y Laro Caña Sonido, Pasión Latino Fúmale, fúmale ingeniero Échale humo Y va de nuez Y va de nuez Oye Iniciamos Iniciamos Todo el mundo baila Tranquilo Bobby, que ya llegó papá Tranquilo Bobby, que ya llegó Bien Ecleo Pérez y Laro Caña Échale mi compadre Solido Matio Y la chica solidera Sí señor Échale con sabor Hoy con sonido, Pasión Latino Oye con sonido, Pasión Latino Échale con sonido, Pasión Latino Échale con sonido, Pasión Latino Échale con sonido, Pasión Latino Que baile las luces Ingeniero Ahí papá Oye Venga las guitarritas Guitarritas, guitarritas Que baile mi compadre Solido Pánico Échale con sabor Oye Hoy con sonido, Pasión Latino El saludo es para ese famoso Más de dos Sí señor Y a bailar y a gozar Se baila brincando y jalando Ay Ay, ay, ay Nicaragua Oye, qué sabor Guavi Aquí en Brooklyn, Casita Bad Avenue Sí señor Oye Este saludo es para sonido, Cumbia Latina Y esos cueros Venga los cueros Sabores Sabores, sabores, sabores Sabores Oye Esto qué es Esto sí me gusta Esto sí me gusta Ah, ah ¿Quién es sabor? La Corte de la Cumbia Para Juanito Mix Oye, qué sabor Toda la chamba manía Sí señor Se baila brincando y jalando Báilalo Así se baila con mucho sabor Hoy con quien Pasión Latino Diga saludos Para mis compadritos S-Crizy Plus Los más locos Chicago, Illinois Pueblita la bella Qué bella Pasionoso de putazo Pasión Latino Lo damos de lo nuevo Siempre con quien Pa-pa-pa-pa-pa-pasión Latino Oye Oye las guitarritas Guitarritas, guitarritas Cambores 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 Tentadores Jueros Y servidores Tranquilo Bobby Tranquilo Bobby Que ya llegó papá Tocame esta cumbia Majestad Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pasión Latino Oye Llevele el chino Y mi compadre sonido Matio Ándale Guitarrita Oye Oye qué sabor Todas las chicas lindas Bailamos chiquita Cuando quieras chiquito Venga para sonidos pánico Si señor Oye qué sabor Esto que le gusta el pánico Esto que es Esto si me gusta Bien cachonda Oye qué sabor Oye la cumbia Solo buena música Oye Bien Y el saludo Para sonido 9-2 Si señor Bien el saludo Eso es guitarrita Guitarrita Con esta nos vamos Vida Hasta el otro día ¿A dónde? Sergio Jiménez Un saludo Para la radio La Mera Mena San José Mi Aguatlán Fuebla Si señor Venga para mi compadrito Sergio Castro Galicia Sonido Magia Para Lázaro Marín Sonido Azteca Próximamente ya nos vemos Sonido Pasión Latino Ya se va la cumbia Ya se va el sabor Oye Hay nada más Complacido